Bueno, nos encontramos con Emilio Martín, flamante campeón del mundo de Duallon. Y Emilio, ¿quién te iba a decir a ti que hace dos años que prácticamente empezabas en la élite en esto, que en dos años ibas a llegar a ser campón del mundo, no? Pues la verdad es que sí, suena muy fuerte, no se me pasaba ni por la cabeza, ni siquiera llegase campeón de España contra Madrid a esto. Pero bueno, las cosas la verdad que me han venido muy de cara, he visto prácticamente siempre el lado o la cara bonita de este deporte y he tenido la suerte esa y la verdad que estoy disfrutando muchísimo y de algo que era totalmente inesperado. Y bueno, este año además tu preparación ha sido menos carreras y sobre todo desde el Campeonato de España es que no te hemos visto prácticamente porque no había duallones básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho para tener esa chispa de carrera en este periodo desde el Campeonato de España hasta el Campeonato del Mundo? Pues después del Campeonato de España alargamos ahí un poco la temporada porque tenía que cumplir con el club de atletismo, tuve ahí dos ligas de clubes que corrí en 3.000 metros, pero ya era así medio descansando, medio entrenando. Después descansamos una semana más completamente y a 1 de junio ya empezamos con la preparación del Mundial, pero tuve ahí un pequeño problema que estuvo en corte en el dedo gordo del pie, que me tuvieron que coger 6 puntos, que me tuvo 11 días sin tocar la bicicleta y 17 días pasé ya exacto, exacto sin poder correr. Y la verdad que cuando empezamos empezamos a entrenar quizás haciendo menos volúmenes de carrera a pie e intentando ganar ese trabajo dentro de la base aeróbica en la bici y el trabajo a pie que fuera un poco más intenso. Quizás esa manera de preparar el Mundial, que ha sido la situación y la que la circunstancia nos ha permitido, ha hecho que llegue a lo mejor con esta chispa de velocidad a la carrera, que a lo mejor de otra manera no hubiera llegado así, hubiera llegado también bien de forma, pero a lo mejor diferente. O sea que prácticamente ha sido que de una desgracia has sacado la mayor alegría deportiva de tu vida, ¿no? Porque esto supongo que para ti será tu mayor logro, pese a que eras un hombre muy bueno en el atletismo. Ah, este es el mayor logro, pero con diferencia. Esto no se puede asemejar a nada de lo que haya conseguido antes. Ese campeón del mundo, sea en dual-lum, sea en lo que sea, a día de hoy, en cualquier deporte, en cualquier modalidad, es muy complicado. O sea, esto está por encima de cualquier cosa. Y si es verdad que de una desgracia pues había sacado algo positivo. También es verdad que somos, nos empeñamos muchas veces en entrenar demasiado, en acumular muchas horas de entrenamiento, muchos kilómetros, mucho volumen y muchas semanas de entrenamiento. Y quizás esto venga a demostrar que tampoco hay que entrenar y que sea serio con el entrenamiento, pero que quizás no haya que entrenar tanto. Esto es una cosa que yo llevo aprendiendo y llevo también aplicando desde hace un tiempo. Y la verdad que no me está yendo nada mal. Y bueno, hablando de entrenamientos, ¿tú ahora mismo, tu situación de como entrenador, quién te entrena o con quién estás? No, me sigue entrenando Iván Muñoz. Desde que yo di el paso con nuestro dual-lum, si es verdad que el primer campeonato de entrenamiento lo me preparé yo mismo. Me di cuenta que llevar una preparación lo mismo es muy complicado y no es lo ideal. Hablé con Iván y desde entonces confianza ciega en Iván y mientras él esté disponible y quiera, él va a seguir siendo mi entrenador. Yo te digo, yo estoy súper contento y vamos, yo creo que es la decisión más acertada que he tomado desde que decidí apostar por esto. Sí, y bueno, Iván, que bueno, de eso todo el mundo lo sabe, es un grandísimo entrenador. También cuéntanos algún truquillo, porque él inventa cosas, ¿no?, entrenando. O ejercicios alternativos que no suele utilizar la gente. ¿Cómo ha trabajado eso contigo? ¿Alguna cosa que te haya hecho? Yo soy verdad que entrenamiento de atletismo, que es lo que yo conocía prácticamente, la mayoría de la gente entrena de manera muy similar. Y con Iván he entrenado, he hecho cosas, algo diferente. Al final tampoco hay algo tan, tan, tan diferente. Si hubiera que hago entrenamiento, entrenando series a lo mejor con un ritmo más alto, un ritmo más tranquilo, simulando a lo mejor las situaciones reales de carrera, que eso suele salir más rápido y después el ritmo se estabiliza para terminar otra vez más rápido. Y la verdad que tampoco suena mucho más diferente, pero sí que este tipo de cosas, o no, sí que es lo que difiere un poco de lo que haya hecho hasta ahora. Por lo demás, ya te digo, tampoco hay ningún truco mágico que haya podido, no sé, que invente él o que... Y sobre todo, bueno, lo que sí que ha trabajado contigo, que ha sido... Yo creo que ha podido ser la clave de este Mundial el salto que has pegado en bici, que ha sido espectacular, este año por lo menos. Sí, no, la mejor en bici es fundamental porque, aparte de mantener el nivel de carrera, que lo he podido conseguir más o menos, de hecho, de si encima mejoras en la bici, a la hora de bajarte a correr el último 5.000 y te bajas mucho más fresco. De hecho, el sábado compitiendo, en el 10.000 me bajé, me monté en la bici, súper agónico. Y cuando me monté en la bici, la primera vuelta fue un poco dura, la segunda también, pero a partir de la tercera vuelta notaba que ibas incluso recuperando. Y eso es a base de mucho trabajo de bici y de haber mejorado muchísimo la bici. Y el ejemplo claro de la mejora de bici lo tengo el domingo pasado, que corrió un Duarlon Croix aquí en un pueblo de Sevilla, en Los Palacios, que era una prueba local prácticamente, pero que con la gente que competimos le dimos nivel a la prueba. Y competía en la misma silla, que es subcampeón de España de Duarlon Croix y un chaval que lleva toda la vida montando en bici en montaña y que está entre los mejores de Andalucía y entre los mejores de España en la mountain bike. Y en el tramo de bici no me recuperó ni un segundo. O sea que eso habla mucho de la mejora en cuanto a la bici se refiere. Y así digo, es fundamental, al final Duarlon se resume a correr y a montaña en bici y hay que mejorar los dos por igual prácticamente. Sí, y luego un problema que solías tener en algunas carreras, que era de tus problemas de flato, en el Mundial se ve que no has tenido ni... bueno, no sé dónde he leído que habías tenido algún problema ya, pero no tan intensos como aquellas veces que te tenías que incluso hasta parar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el domingo pasado en el Duarlon este, como fue la bici tan, tan, tan intensa, el último 3.000 lo tuve que hacer mucho más relajado y con plato. Sí, es verdad que no tenía que andar prácticamente parándome como otras veces, pero sí es verdad que me aparecía en el Mundial, me apareció un poco en el primer 10.000, tuve lideras molestias que me hicieron dudar un poco de si después en el último 5.000 también aparecería, pero en el último 5.000 nada, tenía una leve molestia que al principio me hizo dudar un poco de si ha arriesgado o no, pero había que arriesgar sí o sí y por suerte no volvió a molestar más de lo que empezó al principio. Bueno, y ya no te vamos a molestar más, solo vamos al último tema que vamos a tratar. No, no molesta, eh. No, pero me refiero, vamos, bueno, el tema de los sponsors y esto, este Mundial hay que reconocer que la ITU en esto sí que se porta muy bien y da muy buenos premios. Una ayuda, tal y como están las cosas, bienvenida sea, ¿no? Y luego, ¿cómo estás de sponsor? Pues de sponsor la cosa a día de hoy lógicamente sí, igual, porque la cosa no va a cambiar tampoco en dos o tres días, lo que sí espero que, bueno, que esto sirva un poco para que la gente valore un poco más lo que he conseguido hasta ahora y se vuelque un poquito más, se vuelque un poquito más ahora las colaboraciones que tengo de la marca de ropa Sport, que es la que me ha apoyado desde el principio, pidiéndome la bicicleta el año pasado y este año. Después también Coribo, que es una marca de ropa compresiva, colabora conmigo también pidiéndome este tipo de material. Full Gas, que es la marca de nutrición deportiva, que también desde el primer momento a través de Paco Trabal de la tienda Training Market de Sevilla, que es la que puso en contacto a Sport conmigo, también ha estado desde el principio ayudándome. Y por supuesto también Orbea, que desde el principio de verano está ayudándome, con el tema de la bicicleta en montaña y que el año que viene, si todo va como tenemos previsto, posiblemente pues estaré también con ellos, habrá que hablarlo. Sí, hombre, eso para Orbea es un lujazo tener a un campón del mundo. Y oye Emilio, que esto nos lo habías prometido, entre comillas, medio en broma, nos ha de mal que no corras el trialón de Sevilla este al medio, que no te atreves con el agua todavía, ¿no? No, todavía con el agua, no. Además, 1.900 metros de agua para mí son muchos metros. Si fuera una distancia un poco más corta sí que lo haría, pero lo voy a pasar mal en el agua y no creo que sea el momento ahora mismo para hacerlo. Sí que me estoy planteando hacer otro tipo de trialones de otra modalidad en la que he cenado un poquito menos, que la bici a lo mejor no sea mi fuerte, pero sí que he mejorado y me puedo a lo mejor defender mejor, tipo Triestad o cosas así. Y sí me gustaría empezar a entrar el trialón por ahí, que es donde más me puede beneficiar. Pero esto lo decía también antes del sábado. La situación ahora ha cambiado también un poco. Tengo que ver, no sé si me merece la pena ahora mismo dedicarle horas al agua o debería aprovechar... Sí, con el nivel que tienes, hombre, yo supongo que no tendrás ningún problema de entrar en un equipo francés, correr ahí lo que sea y luego estas carreras de ITU que están muy bien reconocidas. Pues sí, ahora el objetivo número uno también es terminar de cerrar algo con algún club en Francia. Ahora sí que hay que aprovechar la situación y además quedando campeón del mundo en Francia que todavía le dará un poco más de valor a lo que dice en cuanto a los clubes franceses me refiero. Aquí intenta meter cabeza ahí como sea. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, enhorabuena y ya seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros que también desde el primer momento he estado siempre apoyando y la verdad que muchos medios especializados deberían de tomar nota. Yo sé que el duatlón no es el triatlón, pero al fin y al cabo formamos parte, nos guste o no, de este deporte. A mí personalmente no, que me guste, que me encanta formar parte del triatlón. De hecho, soy duatleta porque me encanta arte del triatlón y es mi manera de poder estar metido dentro de este deporte. Y ya te digo, darte la gracia porque soy un medio que a vuestra manera y vuestra forma de trabajar, y siempre estáis ahí al pie del cañón. Muchos deberían de tomar nota de cómo hay que tratar al deportista que al final es el verdadero protagonista de este deporte.